El hombre, un empresario brasileño de 60 años, tenía a su pareja y suegra en un estado de semi-esclavitud, trabajando 24 horas a disposición de un hotel. El actual propietario, con características muy dominantes, fue apropiándose de la empresa de su señora, actuando de forma agresiva y amenazante. Aquí lo que hay es, yo creo que el ejemplo más acabado de lo que es una situación de violencia doméstica con dominio de uno sobre el otro. Aquí es una pareja y en algún momento, cada vez más, el hombre en la pareja empieza a dominar a la otra persona y luego a su suegra y a su hija, que en su momento se escapa y se va para Chile por no poder soportar la situación. Apenas tuvo la posibilidad, a los 18 años se escapó y después no tuvo más remedio que volver. Siendo esta, la misma persona lo reconoce, una empresa familiar, él se va apoderando de todos los mecanismos de poder, se presenta como el encargado, como el gerente de la empresa, que es de la señora, se apodera de las tarjetas bancarias, cambia las claves, solo las tiene él, presenta a su señora y a su suegra como personal doméstico del hotel, las cuales estaban a disposición del hotel las 24 horas, desde que se levantaba el primer cliente hasta que se acostaba el último, 4, 5, 6 de la mañana. Según el hombre, si el hotel perdía un punto de calidad en las páginas de Reserva Online, era responsabilidad de su mujer y suegra, resultando en un gran problema. Y estaba además acompañada de dos armas de fuego, una a nombre que ella había sacado a pedido de él para la seguridad del hotel, que él mantenía en un estuche naranja, que está junto con las balas para un segundo cargador y los guantes para no dejar huella, y una segunda arma, no declarada aparentemente, hasta donde sabemos, escondida entre las ropas de su placar, que era la que iba a aparecer en la mano de alguien que él tuviera que eliminar, justificando, o sea, una supuesta legítima defensa. El hombre fue retirado al lugar por disposición judicial. Se fijaron medidas de prohibición de acercamiento al lugar, custodia policial, prohibición de comunicación, entre otras de carácter patrimonial, en búsqueda de protección de los bienes comunes. Las armas fueron incautadas y se espera el accionar de la fiscalía en el caso. Gracias por ver el video.